Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joondress GC Ya ha salido el trailer oficial de Poppy Playtime capítulo 3 En este épico trailer veremos muchos lugares secretos También veremos a Dog Day con un aspecto muy aterrador Y no solo eso amigos También conoceremos la alianza que tiene Poppy con Kissy Missy Las cuales necesitan nuestra ayuda Y lo más sorprendente de todo es la verdadera apariencia de Camp Nap La cual me da mucho miedo Así que quédate hasta el final Porque te mostraré todos los secretos que esconde este trailer Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Joondress GC está perdido en este bosque Y ha visto esa casa a lo lejos Él tomó la decisión de entrar ahí Pero lo que él no sabe es que en ese lugar se esconden las criaturas sonrientes Y ahora está en serios problemas Ayuda a Joondress GC a suscribirnos de este canal ahora si aún no lo has hecho Para llegar muy pronto a los 3 millones También deja tu gigantesco light Y comenta Joondressito Usa la máscara de gas A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti Joondressito se pudo salvar Esperen ¿Por qué Joondressito tiene la cara así? Vamos a empezar amigos ¿Ok? Este es el trailer que vimos la vez pasada Pero miren Aquí se logra ver un televisor antiguo Y aquí están todos los Smiling Critter Ok Y tal parece que estamos viendo la pu... Ay Ay ¿Qué pasó? Una emergencia y una alerta amigos Y miren fue el 8 de agosto de 1995 ¿Qué? Ay no entiendo Uy Uy amigos ahora lo vamos a ver nuevamente con subtítulos Ok Ay miren Miren este escenario épico Y miren nosotros aquí estamos con el graph pack Pero está como sucio Y miren la máscara Uy tenemos que buscarla Uy amigos aquí están los Smiling Critters Ok Ay ¿Qué está hablando? Están hablando de Catnap Uy miren esto Miren esta bestialidad amigos Esto es como un monumento al experimento 1006 Pero miren aquí quien está Este es PJ Y PJ se está comiendo a alguien como un trabajador Y aquí está Huggy Buggy Monsoboni Uy no amigos hay muchos peluches aquí Y miren también hay Smiling Critter ¿Por qué? ¿Por qué lo tienen aquí? ¿Qué está pasando? Ok sigamos viendo Ay ¿Este quién es? Espérense quién era Ay nos está hablando Bobby Mira tenemos la mano morada Uy miren a Huggy Buggy ahí Ok Amigos Ay esto es solo la pata de Huggy Oh miren ¿Vieron? Amigos aquí está Bobby sobre X y M ¿Sí? Ok alguien está llamando al teléfono Ay ¿Qué? Nos advirtió Bobby Y nos ponemos la máscara enseguida Uy miren ¿Ese era Dog Day? Amigos Dog Day nos estaba persiguiendo Tal parece que lo va a atormentar Ahí viene un tobogaje Ok Ok Uy este es Huggy Buggy No Es Catnap Mirenlo Uy Que aterrador se ve amigos Miren lo aterrador que se ve Se ve gigante Y tiene el aspecto como Huggy Buggy Ok capítulo 3 Sueño profundo Pero quiero la fecha No amigo tal parece que no hay fecha Vamos a verlo traducido amigos Sonríe todos los días Esta es la canción de los Smiling Creator amigos Ok Y miren la música empezó a bajar Ok Y miren miren Aquí dice Playtime Co Emite una alerta de peligro para la fuerza laboral Sistema de alerta de emergencia Ok Y en este momento empieza a hablar a alguien amigos El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co Ok ¿Escuchaste las noticias? Y miren este escenario amigos Aquí se ve Poppy arriba Y dice Encuentra la flor ¿Era un susurro? ¿Era un susurro de Poppy? Uy si amigos Poppy nos avisa Encuentra la flor Pero miren Encontramos en la máscara Y nos dice otra vez Encuentra la flor Ok Y aquí están todos los Smiling Creator Y miren amigos Detrás de ellos hay más personajes de Poppy Playtime Y dice Estos niños han sufrido Esa cosa ¿Qué nos está diciendo eso? El prototipo es su dios Y esto es lo que le hace a los herejes Amigos ¿Este quién es? Ese Googie Boogie No lo creo ¿O sí? Estos niños crecen hambrientos Y mira Poppy nos está hablando Y dice Lo que está pasando aquí abajo Es más grande que todos nosotros Ay que miedo Te necesito Estos niños están salvados Para que podamos tomar venganza Contra estos monstruos Que te han torturado Uy Y mira aquí está Junto con Kissimissi Y dice que nos torturaron a nosotros La hora de la alegría ha llegado Y está sonando el teléfono Y se celebra Estamos yendo Solo aguanta ¿Cómo así? Regocíjate El prototipo tiene que morir Por eso Mira esto Doctave Por todo Ok ¿Y por qué? Uy mira Kandab Mira Kandab amigos Nos está mirando fijamente En este momento Nos lo encontramos de frente Y ya sabemos que este es nuestro final Amigos Esta es la portada del trailer Y aquí podemos ver a Dog Day Pero miren lo que tiene aquí Las patas Tiene como unas correas Todo indica que es el que está amarrado Eso se lo hizo Kandab ¿O acaso fue el experimento 1006? ¿Pero será que todas las criaturas sonrientes Van a aparecer en este capítulo 3? En el trailer solo vimos a Dog Day Y a Kandab Y los demás fueron unos peluches Y ya Amigos vamos a subir el brillo a este video Para ver si esconde algún secreto ¡Miren! Ahí se le va a ver a Kandab ¿Qué? Está caminando por ahí ¡Ay qué miedo! Ok Tal parece que Kandab Al pasar por alguna zona Activó los mecanismos de seguridad O bueno No lo sabemos Y miren Miren Aquí hay un escrito Y dice Popitron 502 Y miren este lugar amigo Miren este escenario Aquí podemos ver una estatua de Poppy Y miren Hay varias flores por acá Y miren amigos En este momento entramos en esta habitación Y vemos muchas camas destruidas Ok Tal parece que este es el lugar donde dormían los niños Y miren Aquí se logra ver una almohada de Kandab Tal parece que los niños lo querían a él Pero no los quería ellos Uy no Y miren también una almohada de Hugibugui Uy pero todo esto está destruido amigos Y en este otro escenario podemos ver aquí como un carro Y a lo lejos la máscara Ok amigos Tal parece que tenemos que tomar la máscara No cabe duda Y con ella nos protegemos del humo de Kandab Pero Poppy nos dice insistentemente que busquemos la flor Y mira aquí están todas las criaturas sonrientes Y el líder es Kandab Pero amigos no entiendo ¿Quién le hizo eso a Dog Day? ¿Por qué Dog Day está prisionero? ¿Será que eso lo hicimos nosotros? Y por eso Kandab ahora nos busca Para destruirnos Y lo curioso es que Dog Day es el único que está mirando a Kandab Uy no me gusta el parecer que ellos como que tenían rivalidad Amigos pero me acabo de dar cuenta de algo Kandab tiene aquí en el collar una luna Y Dog Day tiene como un sol O sea Dog Day es lo opuesto a Kandab Es decir Que si Kandab se volvió malvado Dog Day en realidad no lo era Y él como que buscaba detener a Kandab de alguna manera Y Kandab lo que hizo fue amarrarlo No te lo puedo creer Amigos eso lo vamos a confirmar cuando sale el capítulo 3 Así que suscríbete a este canal ahora Si quieres que lo juguemos Ok En este momento aquí está hablando de Kandab Lo está tratando de una cosa Dice Esa cosa Kandab Y mire aquí podemos ver este póster Y dice Kandab es tu amigo Y podemos ver un Kandab abrazando a dos niños Pero se ve esto rasgado amigos ¿Quién habrá hecho esto? Y aquí logramos leer Por favor permanezca en sus camas Siguiendo el protocolo de apagado de luces Uy si como no Con Kandab por ahí al acecho Uy ya yo me hubiera orinado la cama Espera Me acabo de dar cuenta de algo Esto que está aquí alrededor es humo rojo El cual bota a Kandab para que ellos se duerman Y miren amigos lo que ellos están haciendo en realidad es que se están riendo Es como si se estuvieran riendo a carcajadas Algo similar a lo que vemos en el trailer Miren Después que Kandab bota el humo rojo todos empiezan a reír Y finalmente quedan dormiditos ¿Será acaso que a nosotros nos va a pasar lo mismo? Es decir que si Kandab bota el humo rojo Nosotros nos vamos a reír de una manera muy aterradora Y finalmente nos vamos a quedar dormiditos Pronto lo vamos a descubrir Ok Y miren amigos miren esto Esto es un monumento al experimento 1006 ¿Será que esta es su verdadera forma? Lo que duda que el experimento ha sido creado con muchos juguetes ¿Y dónde está la parte de mommy? Amiren miren aquí se logra ver el brazo Ok Recuerden que él se llevó a mommy Y de aquí logramos ver a PJ En esta parte está Hoogie Boogie Este es Bunso Bunny ¿no? Esto parece la garra de Boxy Boo Este es Bron Aquí podemos ver a Craftycore Que lo curioso es que él es una criatura sonriente y está aquí Aunque bueno parece que esté también amigos Y miren aquí está Kicking Chicken No puede ser amigos Todas las criaturas sonrientes están en este lugar O sea que Camden los ha destruido a todos A él no le importa que sean sus amigos Y esto parece que estuviera como lo más profundo de Poppy Playtime Bueno amigos Todo indica que Camden se ha salido de control Y empezó a destruir a todos Y miren 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 Todo indica que este es Dog Day amigos Al inicio pensaba que era Hoogie Boogie Pero les voy a explicar por qué es Dog Day Mire aquí se logran ver sus orejas Las cuales están como caídas ¿no? Y está mirando hacia abajo Y miren aquí lo tienen como amarrado Y miren la imagen de la portada amigos Se logran ver las orejas caídas Y también aquí como si estuviera amarrado Es como si Dog Day se hubiera escapado Pero amigos ¿será que él es bueno o malo? Y miren aquí tiene su collar como del solecito ¿Será que con la ayuda de este collar podemos destruir a Camden? Bueno amigos no lo sabemos Pero ¿saben qué he notado? Que los Smiling Critters son unos peluchitos chiquiticos Y en su versión más malvada son gigantes Son larguiluchos así como Hoogie Boogie Y tal parece que todo esto lo hizo el experimento 2006 El cual es muy inteligente Y va por nosotros Ok miren se empieza a mover amigos que miedo Pero lo miren lo hagan ya la mirada Tenemos que ayudar a Dog Day amigos tal parece que sí Y miren la manera en la que cambiamos de la mano verde a la mano morada Uy no amigos y esta mano nos ayudó a saltar bien alto Y aquí podemos ver a Hoogie Boogie Pero miren esa versión aterrador amigos ¿Qué le pasó a este Hoogie Boogie? Se ha vuelto malvado Que bueno ya le era malvado Pero es que miren tiene los dientes afilados Y solo tiene los dientes de arriba Los de abajo no Ok lo estamos viendo aquí en esta pantalla Y Poppy está desesperado amigos Poppy quiere que la ayudemos Amigos no entiendo cómo hicimos esto Lo que sí es cierto es que los grandpa se estiran bastante Y miren nos está buscando Camdap Ok amigos esta parte me dejó loco Es más se me erizó la piel cuando lo vi Miren aquí está Poppy sobre Kissimissi Y Poppy tiene como una linterna Y nos está hablando amigos Poppy no deja de hablar en ningún momento Ella quiere que la ayudemos Y nos está diciendo que busquemos la flor ¿Será acaso que con esa flor destruimos a Camdap? ¿O acaso destruimos el experimento 1006? Escribe tutorial en los comentarios Pero lo que sí es cierto es que no sé si confiarme de Poppy Desconfío de ella amigos Pero bueno está de la mano con Kissimissi Recuerden que Kissimissi nos ayudó en el capítulo 2 Bueno solamente abrió una puerta y ya Pero técnicamente nos ayudó ¿no? Y me alegra verla amigos Me alegra ver que en el capítulo 3 va a aparecer Y en este momento empieza a sonar un teléfono amigos ¿Quién es? ¿Quién nos puede estar llamando? ¿Acaso es un extrabajador de Poppy Playtime? ¿O es el experimento el que nos quiere confundir? Recuerden que él es muy inteligente Ok aquí nos dice que celebremos Y en este momento Poppy empieza a gritar Estamos llegando Solo aguanta Pero es que yo no aguanto Y miren este escenario completamente oscuro amigos Es parecido al del capítulo 1 Ah no amigos ya me acabo de dar cuenta de algo Este es el corredor cuando vamos a ver a Poppy en el capítulo 1 Y miren tal parece que Camdab está invadiendo esto con el humo rojo Mira nosotros nos ponemos la máscara Y en este momento estamos aquí amigos Recuerden que nosotros entramos por una plataforma y miren Tal parece que la han destruido y está por ahí abajo O que nosotros tenemos que saltar acá Es decir nos vamos a devolver el capítulo 1 Y miren Miren el que viene aquí amigos es Dog Day Y viene saliendo ese tobogán Amigos no sé si Dog Day es bueno o malo Lo que sí es cierto es que nos va a dar tremendo de susto Y luego nosotros tenemos que bajar por aquí Y entrar en este lugar aquí Un escrito amigos Miren no se entiende lo que dice Escribe en los comentarios para ti que dice ahí Pero nosotros vamos montados en algo En que no sabemos si entramos aquí enseguida Y en este momento Camdab no se encuentra amigos Nos está viendo frente a frente Como diciéndonos este va a ser tu final No te has dormido aún Y nosotros estamos en el piso Tenemos mucho miedo Oye Camdab ya Te vamos a poner la pijama compadre Vamos a dormir Uy no amigos este trailer ha quedado épico Comenta este mochi si tú también lo quieres jugar Amigos pero no cabe duda que Camdab es muy aterrador ¿Quién diría que su verdadera apariencia Era un monstruo así de gigante? Y míralo amigos tal parece que él va con las cuatro patas Es decir con los brazos también se ayuda a movilizarse Eso hace de que él se mueva más rápido Aunque bueno hemos visto que Huggy Buggy también corre así Se ayuda con sus brazos para correr más rápido Pero es que los brazos de Camdab son mucho más largos Y como más gruesos Amigos si los desarrolladores de Poppy Playtime han publicado en su cuenta de Twitter el siguiente aviso Hola a todos Hoy hemos tomado la desafortunada decisión de retrasar el capítulo 3 de Poppy Playtime varias semanas más hasta el 2024 ¿Qué? No amigos tal parece que no va a salir este año Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante Fue una decisión difícil para nosotros Y esperamos que pueda aceptar nuestras disculpas Tomamos esta decisión para tener tiempo suficiente para lanzar el capítulo 3 Con la calidad que buscamos En pocas palabras el juego aún no está listo El capítulo 3 será la entrega más grande y de mayor calidad de Poppy Playtime hasta el momento Y no podemos esperar a que ustedes lo disfruten Gracias por tu apoyo inquebrantable Comprensión y paciencia Su entusiasmo alimenta nuestro compromiso con la excelencia Y estamos ansiosos porque experimentes el producto final Ok amigos todo indica que el capítulo 3 se retrasará hasta el próximo año ¿Cuándo? No lo sabemos Ellos dicen algunas semanas más Pero 2024 solo tiene 52 semanas ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Pero seguiremos esperando con muchas ansias Ya que sin duda este capítulo 3 va a quedar épico Y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes nos vemos en un próximo video ¡Chau!